pero también sobre la epidemia de coronavirus aquí en nuestro país, con el inmunólogo e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación del Uruguay, Alejandro Chavalgoiti, para evaluar cómo estamos atravesando este momento tan complejo de la pandemia. Buen día, Chavalgoiti, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Desayunos Informales. Un momento en el que se destaca la buena vacunación de Uruguay, que ya ha superado a un millón de personas con al menos una dosis recibida, más de 206.000 con las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus, pero el peor momento de la epidemia acá en nuestro país en cuanto a la mortalidad, con 71 muertes ayer, con también un aumento sostenido exponencial de los contagios. Usted ayer decía en Telemundo que hay que blindar más que abril. ¿Por qué cree que no estamos logrando bajar la situación de contagios pese a la buena vacunación que se está desarrollando? Sí, a ver. Uno a veces se preocupa de estar exponiendo a la gente a la misma información todo el tiempo y uno duda si está, seguir dando estas entrevistas o no, porque bueno, seguimos repitiendo lo mismo, pero parece que en cierta medida es importante reafirmar algunos conceptos. Lo mismo que decía ayer es lo siguiente, es que el impacto de un programa de vacunación se puede ver tanto a nivel individual como a nivel comunitario. El impacto individual, o sea, lo que la vacuna nos va a proteger, es independiente de la situación sanitaria del país, o sea, porque es una cuestión individual, el impacto va a ser el mismo. Pero el impacto comunitario que va a tener un programa de vacunación depende mucho en las condiciones en las cuales se está aplicando. Yo digo lo mismo siempre, si hubieran podido comenzar a vacunar en enero cuando ya estábamos en la primera hora, pero la situación estaba mucho más bajo control, el impacto a la larga va a ser el mismo, pero se hubiera podido ver en un tiempo más corto. Hoy por hoy, con los niveles de circulación viral que tenemos, con la presencia de la variante P1 circulando, que es una variante que, como ya hemos explicado y han explicado un montón de colegas, es una variante de mayor contagiosidad, que genera mayores cargas virales. Por tanto, el impacto comunitario de ese programa de vacunación demora en aparecer. O sea, nosotros podemos llegar a ver, por ejemplo, una bajada en los ingresos a CTI de las poblaciones vacunadas, pero corremos el riesgo de que las poblaciones no vacunadas empiecen a aumentar esos ingresos. Esos son fenómenos que ya se han visto. Yo contaba ayer que se vio un fenómeno similar en Chile, donde la vacunación de las poblaciones mayores de 70 bajó el ingreso de las personas a CTI, pero empezó a aumentar desde otras poblaciones. ¿Y eso tiene que ver con la variante P1, que también se ha notado que afecta más a la gente más joven? Bueno, en realidad, sí. En el caso de Chile, ellos tienen hipótesis claras para suponer que eso tiene que ver, entre otras cosas, con la variante P1, porque ellos ya tuvieron una ola el año pasado. Entonces, pueden comparar la situación de la ola del año pasado sin variante con la ola de este año con variante. Mientras que, en cambio, en Uruguay es más difícil eso, porque nosotros recién tenemos nuestra primera ola que comenzó en diciembre y estamos viviendo un poco los coletazos. De todas maneras, no es solo un tema de la variante P1. Es también un tema de desplazamiento de reservorios. Los virus van buscando los reservorios donde poder replicarse. Y si encuentran una población altamente protegida, una población vacunada con las dos dosis, es razonable pensar que busca otros reservorios. Ahora, Chavalgoiti, a propósito de eso, porque me quedó la duda justamente de la entrevista de ayer, usted señala, bueno, si la población de más de 70 o más de 60 está altamente vacunada, el virus va a buscar reservorios en poblaciones más jóvenes. Ahí el razonamiento que podemos hacer, pensando en el conocimiento que tenemos hasta ahora desde el virus, y es verdad, obviando el factor P1 que señalaba Nacho, es que esa población que ahora va a estar más expuesta al virus, en realidad es menos vulnerable a tener internaciones graves. Entonces, por ahí, en realidad, sí deberían empezar a bajar las internaciones graves. Sin embargo, su hipótesis es que eso no va a pasar tan rápido. ¿Eso quiere decir que se va a volver más agresivo el virus para esas poblaciones? Es que no es un problema de hipótesis. Acá, las hipótesis son importantes, pero yo insisto, en este contexto, estamos toda la comunidad científica y la población en general mundial aprendiendo a medida que sucede. Entonces, hay cosas que son hechos que van sucediendo y que se ven en la práctica. Entonces, se piensa, por ejemplo, hay algunos comunicados que dicen que la variante P1 podría tener mayor letalidad en los jóvenes. ¿Por qué? Porque se ve un desplazamiento de los casos graves de los más adultos a los más jóvenes. Hay quienes discuten esa hipótesis y dicen, no, quizás no sea tanto porque es más letal para los más jóvenes, sino porque lo que está pasando es un desplazamiento de reservorio. ¿Cuál de las dos es? En definitiva, no es tan fácil de concluir, pero en salud pública tenemos que manejarnos con los hechos generales. El hecho general que tenemos es que se ve que hay un desplazamiento hacia sectores más jóvenes. Se ha visto en Brasil, se ve en Chile. No quiere decir que necesariamente vaya a darse acá y no quiere decir que sea solo por P1 o solo por un desplazamiento de reservorio, sino que son fenómenos que se van dando por la propia evolución de la pandemia. Pero el desplazamiento quiere decir que los contagia más o que a su vez los casos terminan siendo más graves. Y bueno, si uno tiene mayor cantidad de casos, es más probable que empiecen a aparecer casos graves. Cuando tenemos una población muy poco infectada, la aparición de casos graves va a ser menor. Es parte del ciclo natural de la biopsia. Lo que iba a comentar era que justamente ese sector de la población es el que más se está contagiando ahora, el de 25 para arriba, entre 25 y 45, ¿no? Exacto. Y de hecho, ustedes han empezado a ver en los informativos el caso terrible de fallecimiento de gente joven. Gente joven y sin secuelas, sin condiciones de base. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, o sea, podemos discutir eso y quizás a mucha gente le interesará o a mucha gente no le interesará, pero creo que el mensaje importante es para poder ver el impacto comunitario de la vacunación tenemos que cursar el proceso de vacunación masiva de la manera excelente que lo está haciendo Uruguay, pero sin aflojar las medidas de restricción sanitaria. O sea, no podemos pensar que porque yo estoy vacunado ya con las dos dosis, entonces, por tanto, el mundo ya cambió y puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona vacunada con dos dosis 14 días después de la segunda dosis está protegida, probablemente no curse una enfermedad grave, pero también sabemos que es posible que esa persona siga infectando y siga contagiando por más que no desarrolle enfermedad. Ese es un dato importante que me parece que no está muy claro, que la gente vacunada igual se puede contagiar y puede contagiar a otros. Lo que le impide la vacuna es desarrollar la enfermedad más grave y con mayor mortalidad. Exacto. A ver, la mayoría de las vacunas, yo le explicaba esto, la mayoría de las vacunas lo que protegen es contra la enfermedad. Son muy pocas las vacunas del arsenal que contamos en la humanidad que protegen contra la infección. La mayoría, en ese caso, lo que se llama es que generan inmunidad esterilizante. Son muy pocas las vacunas que generan eso. En general, las vacunas contra cualquier enfermedad lo que hacen es prevenir el desarrollo de la enfermedad. En este caso, en particular del coronavirus, hay claras sospechas de que buena parte de las vacunas lo que hacen es impiden la enfermedad pero no logran cortar la transmisión. La persona se puede infectar, obviamente se va a infectar con menos carga viral y no va a tener síntomas propios, pero puede estar los transmitiendo. Y si lo transmite a un tercero y la que la transmite es esta variante P1 que genera mayor carga viral y mayor contagiosidad, el círculo no se corta. Por tanto, el mensaje independientemente de si se está pasando para los más jóvenes o no, yo digo, el mensaje claro es para poder cortar para poder cortar esta situación de circulación viral diseminada, el programa de vacunación solo no alcanza. Necesitamos complementarlos con medidas de restricción de la circulación de las personas, el uso permanente de tapabocas, la higiene de manos, porque eso es lo que nos permite generar el impacto comunitario. Y por eso es que yo decía ayer que me parece que vamos a tener que blindar en ese sentido un poco más que Abril. ¿Hemos blindado a Abril o no hemos blindado a Abril? Yo qué sé, los datos de bajada de circulación no parecen ser los más auspiciosos de todos, ¿no es verdad? O sea, yo creo que de vuelta acá hay que olvidarse un poco de la discusión con exabrupto, de la discusión con pasión y lo que hay que mirar son los datos. O sea, en ese sentido, la universidad, el grupo asesor honorario, la universidad tiene grupos internos que el grupo este de análisis de datos que son compañeros formados de las profesiones más especializadas que lo que están haciendo es continuamente evaluando los datos. Y yo digo, frente a los datos no hay nada que discutir. O sea, uno puede enojarse, no enojarse, exasperarse, no exasperarse, pero los datos son datos. Y yo digo, los datos muestran que no ha bajado todavía suficiente la circulación quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo más. Hay una idea en la población o en una parte importante de la población que dice, bueno, las medidas son conocidas, como usted decía, hay que usar el tapabocas, hay que lavarse las manos, eso ya está dado, ya está dicho, todo el mundo lo sabe, ya está. Esa gente piensa, ya está dicho, depende de cada uno de nosotros que lo cumplamos, no hay mucho más para hacer. ¿Usted qué piensa, Chaval Goiti? No, yo creo que sí que hay para hacer. O sea, yo creo que de vuelta, en esta historia lo que hay que hacer es, Uruguay el año pasado decía, nosotros tenemos la ventaja de que venimos más retrasados en la pandemia y podemos ver lo que pasa en otros países. Y en realidad lo que nos pasó es que pasamos un año de una primavera única que fue que prácticamente no tuvimos circulación viral. Entonces, o sea, era esporádica, era extremadamente baja. Cuando empezamos a tener circulación viral, cuando empezamos a tener nuestra primera ola en diciembre, rápidamente lo que pasó en Uruguay es lo que pasó en todos los demás lugares del mundo. Entonces, no tenemos que pensar que antes éramos, que Dios era uruguayo y que ahora de repente el diablo está atacando particularmente Uruguay. No, lo que está pasando en Uruguay es la evolución de la circulación viral como ha pasado en todos los demás lugares del planeta. Por tanto, lo razonable es hacer lo que decíamos antes, es mirar cómo se hizo en otros lugares del planeta. Y en ese sentido, las medidas de restricción de la circulación son la moneda que se ha usado en otros países. Entonces, si tiene que ser obligatorio o no ser obligatorio, yo digo, miremos lo que pasa en el mundo. ¿Hay algún país que pudo salir solo con medidas voluntarias? Si no los hubo, Uruguay va a ser distinto al resto, en Uruguay solo con las medidas de aplicación voluntaria va a alcanzar. Yo digo... ¿Usted qué cree? Yo creo que hoy por hoy no hemos logrado bajar esa circulación que tenemos que bajarla. Esa es la realidad. O sea, entonces, de vuelta, más allá de lo que uno pueda pensar más allá de la dirección, pero esto hay que tratar de darlo por fuera de las pasiones de la dirección. Hay que realmente bajar la pelota. Necesitamos poder sentarnos los distintos actores del quehacer nacional a pensar cuál es la mejor forma. Pero para eso uno tiene que despojarse de los preconceptos y tiene que despojarse de los enojos. La realidad es que los números indican que esto no está aflojando y pensar que solo podemos apostar a la vacunación. O sea, porque uno piensa a veces que la sensación que tiene es que, bueno, donde estamos parados es, estamos en medio de un temporal, hay que capear, hay que aguantar el temporal hasta que la vacuna empiece a hacer efecto. Y esa es una, creo que eso es una, es una hipótesis que surge de muchas conversaciones. El problema, señores, es que en ese esperar a que pase el temporal para que la vacuna empiece a hacer efecto, vamos dejando muchas casos, vamos dejando muchas víctimas por el camino. Vamos dejando muchas muertes evitables que no se están evitando. O sea, uno puede decir, uno puede decir, cuando pasaban las pandemias en las poblaciones ancestrales, los sobrevivientes podían decir, hemos hecho épica, sobrevivimos a la pandemia, Dios es griego, Dios es del país que sea que atacó la pandemia, pero no, la realidad es que eso lo dicen los que sobrevivieron. O sea, la obligación que tenemos es tratar de prevenir todas las muertes que sean prevenibles. la pregunta que nos tenemos que hacer es si están logrando prevenir todas esas muertes. Y en este sentido que usted decía de tratar de discutir sin los ánimos exaltados y tratar de discutir con toda la información sobre la mesa, ¿cree que es pertinente y amerita una nueva reunión con el gobierno, con el presidente, con el ministro, que son los que definitivamente toman las medidas que se aplican? ¿Es necesario que se vuelvan a juntar? A ver, eso no corresponde, yo soy un científico que discuto en la Comisión Asesora de Vacunaciones, discuto en la universidad y nuestra universidad ha hecho recomendaciones al respecto. O sea, realmente eso, la forma en que se va a buscar se tiene que ir dando, porque si yo lo digo, lo dice otro, entonces ya depende de quién lo dijo y acá no importa quién tiene razón, acá realmente no importa quién tiene razón. Claro, pero una cosa es enviar un comunicado y otra cosa es poder hablar cara a cara como para poder entender justamente los motivos de una y otra parte, ¿no? Que en este momento están bastante contrapuestos. Lo que hay que sentarse es a pensar cuáles son las medidas que nos permitan salir. O sea, porque vamos a salir, no hay duda que vamos a salir y en algún momento la vacunación va a empezar a hacer efecto, no importa si es el primero de mayo o es el 15 de mayo, en algún momento no hay duda de que este programa va a empezar. El asunto es cómo llegamos a ese momento. Con la menor, hay que tratar de llegar con el menor daño social posible. Daño económico, daño de víctimas. Claro, recién nos decía Marinés Fariello que las muertes que van a seguir ocurriendo en abril ya no se pueden evitar porque ya están tan condicionadas por lo que pasó hace semanas. Las proyecciones de un compañero, las proyecciones de un compañero de los que hacen el análisis día a día desde el comienzo de la pandemia da que si seguimos en esta tendencia vamos a tener unos 1.400 muertos al final del mes. Entonces, la pregunta es, la pregunta que como ciudadanos nos tenemos que hacer y a cada uno desde su responsabilidad, a mí como científico, a ustedes como periodistas, a los políticos como políticos, es cuántas de esas muertes podemos evitar. O sea, el objetivo central es qué tenemos que hacer para tratar de evitar la mayor cantidad de esas muertes. Hay algunas que no las vamos a poder evitar, lamentablemente, pero cuántas de esas podemos evitar. Chabalgoiti, ¿hay algo que usted esté viendo que ocurre y que podría solucionarse de una manera sencilla y con un costo económico-social relativamente bajo? ¿Hay algo que a usted le rompa los ojos que aconsejaría hacer rápido y que no tuviera mayores dificultades? No, yo no voy a hacer recomendaciones porque no me corresponde y cuando me toque discutirlo en el lugar que me toque discutirlo las voy a hacer, pero tampoco hay nada que inventar, yo insisto, veamos qué se ha hecho en otros países, cómo se restringió la movilidad, acá se discutió todos estos días si toque de queda, si no toque de queda, si movilidad nocturna, si no movilidad nocturna, si la gente va a tener... Yo digo, acá hay un problema... ¿Sabe por qué le pregunto, Chabalgoiti? Le pregunto porque mucha gente que lo está viendo dice, hubo un tiempo que Argentina fue a una cuarentena total y nosotros no fuimos y nos fue mucho mejor a nosotros que a Argentina. Entonces, hay mucha gente que descree de ese tipo de medidas. Pero es una equivocación. Ese ejemplo está errado. Ese ejemplo está errado. Por eso le pregunto. No lo discuto. Ese ejemplo le explico. Argentina es Argentina y Uruguay es Uruguay. La situación social es distinta en cada país. La situación es de las fuerzas políticas y las fuerzas sociales que es completamente distinta entre los dos países y sobre todo la situación en la que Argentina estaba de descontrol de situación viral no es la que estábamos nosotros el año pasado cuando nosotros nos lo explicamos. nosotros estamos recién ahora la situación del año pasado no se parece en nada a lo que estamos haciendo. No podemos comparar cómo nos fue el año pasado porque el año pasado nosotros no tuvimos ola de infecciones. Entonces, son cosas distintas. Yo digo más allá de las medidas concretas que tienen que tomar quienes tienen que tomar no me corresponde a mí lo que sí importa son los mensajes y ahí sí yo creo que hay mensajes que se podrían cambiar. Hay un mensaje de sistema político haciéndose responsable de una situación que es de toda la ciudadanía y que por tanto busca las soluciones como sistema político para encontrar y no es solo un tema de cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo creo que sí que decir que cada uno sabe lo que tiene que hacer no es lo que corresponde. Creo que para algo están las direcciones para algo están las direcciones políticas de gobierno y de oposición pero yo creo que dar el mensaje de que uno dice y la persona nada más responde no es un mensaje no es un mensaje de liderazgo y en este momento lo que se quizá son liderazgos fuertes. Ahora, las medidas las tendrán que discutir quienes corresponden. Yo lo que digo es de vuelta nosotros lo que analizamos son datos. Usted lo que dice es que no se le puede pedir a la gente todo digamos que la gente sola tome las medidas y se cuide sino que tiene que haber un mensaje claro una señal clara por parte no solo de las autoridades sino del poder político de los protagonistas políticos para brindar no solo ese mensaje sino las medidas específicas para que eso ocurra. A ver, yo creo que este mensaje estas palabras más o menos las usó también Rafael hace unas semanas atrás. De estas salimos todos. No se sale solo el gobierno solo la ciudadanía solo la oposición o sea o salimos todos o no salimos. Mejor dicho vamos a terminar saliendo no hay duda la pregunta es con cuántas víctimas vamos a salir. Entonces yo lo que insisto es de estas salimos todos. el compromiso tiene que ser de todos y cada uno cada uno en la función que cumple el ciudadano que va a trabajar poniéndose el tapabocas para entrar en el óvulus lavándose las manos el científico que tiene que analizar datos analizándolo y tratando de hacer las contribuciones y hablando hasta el artajo en los medios de comunicación los periodistas buscando los gobernantes tomando las medidas los políticos de oposición haciendo lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que realmente o se sale en conjunto o no se sale y en ese sentido de vuelta vuelvo al tema o sea uno lo que tiene que la población lo que puede hacer es mirar los datos Uruguay cuenta no solo ha contado o sea la existencia de un grupo asesor honorario tiene que ver también con cómo ha sido la educación en este país o sea Uruguay cuenta con una universidad extremadamente comprometida que ha puesto todos sus recursos para tratar de apoyar o sea nosotros somos docentes universitarios o sea esto es parte de nuestro trabajo universitario ustedes pueden ver las comunicaciones de la cátedra de enfermedades infecciosas donde el doctor Medina publica diariamente en Twitter recomendaciones de cómo manejarnos las aclaraciones del doctor Rivas sobre cómo se está manejando el CTI entonces la información está la población necesita entender eso y los gobernantes necesitan hacer lo que tienen que hacer que es liderar en conjunto con el sistema político entonces yo digo yo no me corresponde decir si tal cual está bien o está mal o sea eso realmente la gente lo puede ir viendo y a cada uno le cae el sallo que le cae lo que sí está claro es que o salimos todos o vamos a salir pero con un precio demasiado alto Chavalcoiti lo devuelvo al tema de las vacunas hace unos días lo entrevistaba Emiliano Cotelo en Perfectiva y usted advertía algo que no está tanto en la discusión ahora sobre la mesa que es con esta dinámica de contagios que estamos teniendo este nivel de contagios que estamos teniendo en este momento con esta circulación del virus y el proceso de vacunación en paralelo era como una tormenta perfecta para que surjan variantes resistentes a las vacunas ¿puede profundizar un poco más en esa explicación que es lo que quiso decir? Yo no dije que es la tormenta perfecta dije que es el escenario ideal para que pueda suceder la tormenta perfecta ¿qué quiere decir esto? pero no es no en el proceso en el que estamos naturalmente el escenario ideal lo conforma la sensación de falsa seguridad que genera la primera dosis ¿por qué? porque nosotros sabemos que las vacunas que nosotros estamos usando Pfizer, Sinovac y mayoritariamente Sinovac Sinovac requiere las dos dosis para generar una inmunidad adecuada entonces después de una dosis podemos decir es un concepto que la persona está subprotegida subvacunada entonces esto es un concepto teórico no es algo que uno inventa es parte de la realidad de cómo circulan los patógenos un patógeno circulando libremente en forma descontrolada como es la situación que tenemos en Uruguay hoy ¿sí? circula libremente y no tiene mayor presión selectiva si circula en una población que está subprotegida esto es en población con una sola dosis de la vacuna lo que va a tener una cierta presión selectiva porque algo de inmunidad esa persona tiene y lo que naturalmente puede suceder como los virus están mutando todo el tiempo es que mute a formas que le permitan acomodarse mejor en esa situación de presión selectiva ¿qué quiere decir? a formas que sean más resistentes a esa presión selectiva o sea a formas más resistentes a la vacuna no quiere decir que esto vaya a suceder digo que ese es el escenario en el cual estas cosas suceden por tanto eso lo decía para dar el siguiente mensaje es hay que tener evitar por todos los medios la falsa sensación de seguridad que da la primera dosis el proceso se completa cuando terminamos las dos dosis 14 días después la segunda dosis y además ahí se completa el proceso en el cual uno pasa a estar protegido pero además si uno permite seguir circulando el virus en esa población puede generar virus formas del virus que sean resistentes a eso por un problema de presión selectiva evolutiva nada más un fenómeno biológico común entonces para por eso insisto que el impacto comunitario tenemos que cuidarlo como un todo y por eso es que hablo de lo de brindar más allá de abrir porque necesitamos que mientras una altísima parte de la población está totalmente protegida esto es con las dos dosis de las vacunas tratemos por todos los medios de que el virus no circule tanto que no es lo que está sucediendo pero por eso es que yo digo circulación viral masiva en una población subinmunizada eso es el escenario ideal para una tormenta perfecta que no tiene por qué pasar pero está preparándolo la inmunidad de rebaño esa de la que tanto se habla usted coincide con que vamos a alcanzarla más sobre primavera como dijo el ministro Salinas o no no se puede poner plazos yo creo que todavía no sabemos si se puede alcanzar inmunidad de rebaño para esta enfermedad el concepto de inmunidad de rebaño es un concepto que implica un patógeno estable circulando en una población y que por tanto la cantidad de gente vacunada una proporción muy alta de gente vacunada reduce la circulación del patógeno y genera esa inmunidad hacia las personas que no están vacunadas eso no siempre se da en todas las enfermedades y les doy un ejemplo claro en la gripe no podemos alcanzar inmunidad de rebaño por algo tenemos que vacunar todos los años porque el patógeno cambia y eso hace que sea imposible alcanzar esa inmunidad de rebaño entonces necesitamos un patógeno estable el coronavirus no muta tan rápido como la influenza son virus completamente distintos desde el punto de vista genómico son distintos pero hemos visto que evolucionan estas variantes de preocupación están apareciendo entonces si vamos a lograr alcanzar la inmunidad de rebaño y cuál es el porcentaje de gente que tenemos que tener todavía no lo podemos saber porque todavía ni siquiera podemos saber si vamos a poder alcanzar inmunidad de rebaño contra este virus Chaval Goiti ha dejado su vida dedicado a las vacunas rápido porque se nos termina el tiempo le quiero preguntar cómo se siente frente a la gente que rechaza las vacunas no quiere vacunarse desconfía estamos en el mismo nivel que todo el mundo porque es un fenómeno mundial o ha pasado solo en Uruguay o ve que en Uruguay es mayor digamos no a ver la universidad hizo hace unos meses una actividad en la cual invitamos un sociólogo de España a hablar sobre el tema de la resistencia de las vacunas los movimientos de resistencia a la vacuna han existido siempre siempre en paralelo con el desarrollo de las vacunas desde la primera vacuna de Jenner han existido movimientos de resistencia en Uruguay hay hasta una actividad un famoso primero de mayo contra la vacunación obligatoria a principios del siglo XX entonces eso existe siempre lo otro que decía es importante no minimizar esos argumentos sino tratar de empatizar con lo que dicen y tratar de contestarlo desde el punto de vista de la ciencia yo creo que Uruguay en ese sentido estamos haciendo un trabajo razonablemente adecuado hay gente con resistencia a las vacunas los que estamos a favor de la vacunación tratamos de salir a explicar con los argumentos más claros y creo que además la demostración clara es que el porcentaje de gente que no quiere vacunarse ha ido bajando dramáticamente en el país claramente a medida que avanza la enfermedad pero también producto de que bueno se ha ido demostrando que las vacunas funcionan doctor Alejandro Chavalgoiti muchísimas gracias por su tiempo ha sido muy esclarecedor conversar con usted como siempre muy amable ok buenos días que pasen muy bien hasta luego